Claro, la intención nuestra o el objetivo final de esto tiene que ver con que se concrete por una parte la compra de tierra, pero es una cuestión que compete más, decimos nosotros, al particular y con nadie en este caso como representante del Estado, con el fin de solucionar el problema de tierra que existe aquí en el sector. La proyección que damos allí es recuperar los espacios sagrados, ahí al interior del fondo, como hacíamos mención, está el cementerio ancestral de la comunidad y también el guilletuve. Entonces, principalmente son los espacios sagrados que queremos recuperar, más allá también de lo que tiene que ver con la tierra. Hoy día, producto de la colonización y de la usurpación de tierra, las familias vivimos en media, en una, hasta dos hectáreas, y por lo tanto las familias van creciendo. Y en ese proceso, desde ahí también se inicia un tanto el proceso de recuperación de tierra para ampliar las tierras ancestrales de la comunidad respecto de la tierra antigua, no de la reducción que nos dejaron después de la colonización. Bueno, para ser breve, pero inevitablemente tenemos que remontarnos a la historia. El predio fue usurpado por allá por el año 1884, de acuerdo a los papeles que hemos logrado recopilar, y eso ha tenido una larga historia. En esa época, los mayores de la comunidad también tuvieron, de una u otra manera, una conflictividad, digámoslo así, en torno a que el fondo, en su momento de instalación, usurpó el territorio que tiene hoy, pero en ese momento era más amplio, llegaba como 8 kilómetros más hacia el interior de la comunidad, y los mayores en esa época, como digo, hicieron también un proceso de recuperación y lograron establecer, y llegaron a delimitarlo hasta donde actualmente tienen sus límites. Hoy día, saltándonos bastante de la historia, hoy en día nosotros iniciamos un proceso formal, desde el año 2008, en la cual cumplimos con todos los requisitos que formalmente, a través de la institucionalidad, nos exigía, y siempre dentro de este proceso hemos intentado buscar el diálogo con las instancias pertinentes, sea esta el dueño del predio, sea esta con los gobernantes de turno, y con nadie. Entonces, de un momento a esta parte, ese diálogo no se había concretado, nunca hubo la voluntad política de acercarse a ver esta situación, lo que nos llevó el domingo pasado, a eso de las 7 y media, 8 de la noche, a tomar la decisión e ingresar al fondo, con la finalidad de recuperar nuestra tierra. Al interior de este fondo, también hay evidencias concretas y ratificadas por monumentos nacionales, en la cual acusan de que está la existencia del cementerio ancestral de la comunidad. Y eso, como digo, está ratificado por monumentos nacionales, en la cual nos recomendó cercar, cercar un área correspondiente al cementerio ancestral, y es lo que hoy día tenemos al interior de ese predio. Por lo tanto, esas son evidencias claras y concretas de lo que nosotros hablamos, no estaba solamente en la memoria, sino que de un tiempo a esta parte, se ha concretado y se ha ratificado a través de la institucionalidad también, y eso es lo que hoy día, en parte, tenemos como evidencia y argumento concreto, de que nuestra tierra es parte también de ese fondo que hoy día existe, y no solamente el fondo, cuando nosotros hablamos de recuperación, también hablamos de lo que tiene que ver con el Cerro Chanleuf, o el Cerro Antigüe, que le llamamos nosotros. Ese cerro que está al fondo de nuestra comunidad, por la parte norte de nuestro territorio, y es donde justamente están todas las cuencas hidrográficas que abastecen de agua, tanto a las comunidades mapuches como a parte de la localidad de Malal, porque por lo tanto es un territorio muy importante, y también hay sitios sagrados al interior o en la cima de ese cerro, y también es parte de nuestro proceso de recuperación de tierra, donde hoy día están, y producto del modelo forestal que se instala en el país, hoy día está siendo ocupado por la forestal Valdivia, y también ahí tenemos otro proceso y conversaciones con la forestal, en la cual hasta el día de hoy no le hemos permitido el paso hacia la forestal arriba, con la finalidad de que de una vez por todas se vayan del territorio, porque más allá de enriquecer a unos pocos, ha causado bastante daño con la disminución de las aguas, entre otras cosas, y el bosque nativo, y la fauna y la flora que se daba allí, porque también era parte de las plantas medicinales que teníamos en el territorio, por lo tanto es una cuestión que es necesaria para las vidas humanas.